Hugo García y su novia realizaron salto en paracaídas, sigo sin poder creer lo que hice. Alexia Rebeckno y Hugo García están más felices que nunca y ahora la Miss Perú se mostró feliz al realizar con su pareja arriesgada actividad. Mento inolvidable, la conocida modelo Alexia estuvo en medio del loco público luego de ser parte del importante evento de Miss Perú Universo, en el cual cantó con su hermana Ariana conocido éxito propio, pues ahora la Miss Perú reveló en sus redes sociales que realizó arriesgada actividad junto a su novio. Como se sabe, el chico reality Hugo García acompañó a su pareja sentimental a los Estados Unidos para ser parte del evento de promotor de Miss Perú, pero ambos aprovecharon en darse un descanso y pasar momentos especiales juntitos, sin embargo nadie se imaginó que terminarían lanzándose de un helicóptero. Los seguidores de la Miss Perú no dudaron en reaccionar rápidamente ante los videos donde se muestra cómo se lanzan de paracaídas en el aire junto con Hugo García y recibieron cientos de comentarios donde resaltan su gran valentía. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.